Las chicas Miao danzan en círculo y los chicos permanecen en los alrededores para elegir a la más bella. Aunque no es solamente una competencia entre chicas, sino también entre familias. Las chicas Miao danzan en círculo y los chicos permanecen en los alrededores para elegir a la más bella. La danza continúa durante toda la noche y cuando todos empiezan a cantar aquí es cuando comienza el verdadero cortejo. Cantar es la mejor manera de llegar al alma de otra persona y es algo de lo que los Miao están convencidos. Cantar es la mejor manera de llegar al alma de otra persona y es algo de lo que los Miao danzan en círculo y los chicos permanecen en círculo y los chicos permanecen en círculo y los chicos permanecen en círculo. Es muy raro conseguir a alguien que no cante dentro de la etnia Dong, sea joven o viejo. Como la etnia Dong no tiene un sistema propio de escritura, tanto el tradicional folclor y su importante historia se transmite a través de las canciones. Hay más de 10 tipos de canciones entonadas para las distintas ocasiones. En una cita durante el bordado, sentados y bebiendo en grupo e invitando a alguien para una bebida y la lista aún continúa. En definitiva, el pueblo más famoso por sus cantos es Xiaohuan, en el distrito de Songtian, a dos horas del centro de Songtian. Los niños Dong aprenden a cantar casi al mismo tiempo en que aprenden a hablar. Ya a la edad de los 5 o 6 años, ellos comienzan a asistir a unas clases de instrucciones especiales. Cada pueblo cuenta con profesores de gran reputación, quienes gozan de respetables títulos adquiridos a través del consenso público. Los profesores de canto usualmente enseñan las letras y el ritmo de las canciones a pequeños grupos de niños, y también decidirán del papel que desempeñará cada uno dentro del coro. Los profesores de oils son psicólogos Gracias.